Spiderman, Spiderman, ¿qué te pasa? Estoy triste ¿Por qué estás triste? Porque me robaron los zapatos Y ahora Spiderman Spiderman, mira, te traigan unos zapatos nuevecitos ¿Lassie quiere que a Spiderman le gustaran los zapatos? La bruja que enamoraba a los hombres Papá, ¿se dio cuenta de esa bruja? Sí, ese enamora a los chicos Así que me dio mucho miedo y a lo lejos me di cuenta que esa bruja estaba hipnotizando a un chico ¿A ti te daría mucho miedo esa bruja? Spiderman, Spiderman, el piso es lava El cierre, el cierre es lava también Comenta si quieres saber qué le pasó Spiderman y a Hall La niña que jugaba con el duende Niña, ¿se dio cuenta de que esa niña parece que está jugando con alguien? Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? Hall, que ya tienes novia No, 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 yo tengo novia Hall, si ella es tu novia No, 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 no ¿Cómo que novia? ¡Hoy yo se me fallo! 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 Comenta si alguna vez estás confundido El duende la embarazó Sí, se dio cuenta de que el duende embarazó a esa chica Sí, viste Por eso es que yo no te dejo llegar a la calle Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer cargo de su hijo ¿Crees que el duende debería hacerse cargo de su hijo? El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte En serio, vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy, sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta de que a esa señora la están atrapando? Sí, sí, yo creo que por aquí hay duendes Vamos a ayudarnos La señora desapareció Yo creo que el duende se la llevó Uy, ahí arriba está ¿Tú crees que el duende se llevó a la señora? Las gafas que te dejan ciego Este niño iba caminando muy feliz Y de pronto se dio cuenta de unas gafas y se las puso Mamá, me encontré estas gafas No, te vas a quedar ciego Pero el niño no le hizo caso a su mamá Y a los minutos se quiso sacar las gafas y no podía ver ¿Tú crees que el niño tenía que hacerle caso a la mamá? Este chico iba caminando muy feliz Y de pronto escuchó que alguien estaba pidiendo ayuda Y así fuera esa señora que decía que se había quedado atrapada Así que el chico fue de inmediato a ayudarla Pero la pierna la tenía demasiado atorada ¿Tú hubieras ayudado a la señora a sacar la pierna de ese lugar? El hijo de Spider-Man estaba muy asustado Y de pronto el duende apareció detrás de ellos Así que el hijo de Spider-Man iba a atrapar al duende Pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevará al hijo de Spider-Man? Encontramos a Jorge el Curioso Ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo tía Si lo atrapamos vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar ya, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso?